Hoy ingresó a mesa de entradas una nota dirigida al intendente Hernán Bertelis por parte de los trabajadores de Secretaría de Obras Públicas que dice textualmente Nos dirigimos a usted a efectos de manifestar nuestra absoluta disconformidad con lo acontecido el viernes 6 pasado alrededor de las 12 horas donde presenciamos muchos de los que estábamos trabajando en la Secretaría de Obras Públicas la violencia de género dentro de sus modalidades violencia laboral ejercida por uno de los funcionarios municipales el Director de Turismo y Medio Ambiente, señor Gustavo Lorusso a una compañera de años de trabajo dentro del municipio la señora Marina Rodríguez Nos parece sumamente importante informar esta situación porque lamentablemente se vivió una situación bastante densa que pudo traer serias consecuencias si el avasallamiento por parte de su funcionario fuera entre personas del mismo sexo no es la primera vez que este sujeto se comporta de esta manera conociendo antecedentes que lo confirman solicitamos a la brevedad en carácter de empleados municipales que tome cartas en el asunto para evitar que vuelva a ocurrir algo similar los abajo firmantes y en solidaridad a lo sucedido saludamos a usted atentamente esperando una pronta respuesta en la decisión que va a tomar al respecto porque si en algo estamos de acuerdo es la función pública no es para cualquiera extraoficialmente sabemos que esta situación desarrollada el viernes pasado en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos generó además un roce con el funcionario de desarrollo económico Juan Arruti el maltrato denunciado por los trabajadores ejercido por el funcionario a cargo de la Dirección de Medio Ambiente y Turismo Gustavo Lorusso no es el primero que se denuncia internamente por expediente si se trata del primero que toma estado público debido a la cantidad de personas presentes en el lugar cuando sucedió y por su tenor la solidaridad de sus compañeros a una empleada no sindicalizada hay otros casos de empleados bajo la órbita de Lorusso que presentaron a través de un expediente formal elevado al intendente y al director de recursos humanos las diferentes situaciones que debieron padecer se trata de uno de los funcionarios que no tiene residencia permanente en nuestra ciudad y que suele venir a ejercer su función en persona entre dos o tres días por semana algo que también ha generado conflictos y polémica que no tiene residencia permanente en nuestra ciudad a la época de la Lorusso a la época de la Lorusso Gracias.